...a su esposa y a sus hijas, el estado actual de Antonio Ledesma... ...para verificar si han sido respetados sus derechos fundamentales, es decir, si no ha sido maltratado o si no ha sido golpeado. Para garantizar que usted tenga comunicación y respecto de su derecho, contacto con su abogado. A nosotros nos interesa que el contacto con su abogado sea desde este mismo momento, porque como usted entenderá, usted es una figura pública, entonces nosotros nos interesa que usted tenga contacto con sus representantes legales, si los tiene, si conoce el nombre, podríamos hacer la llamada inmediatamente. En primer lugar, para que los abogados verifiquen lo que en principio te estoy preguntando, si han sido violados sus derechos, si han sido golpeados, si han sido maltratados. Se niega. Ajá, pero falta una parte ahí. Falta una parte de la interrogatoria donde él, donde él, me están censurando aquí en este programa. Vamos a ver, vamos a ver la otra y prepárame ese completo. Puede sentir una parte completa donde el mismo Antonio Ledesma dice cómo lo trataron. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Sí, lo tenemos. Luego de un año de que comenzamos nosotros la salida, Fernando, hoy yo te digo que hay miles de razones, mucho más fuertes, mucho más claras para protestar el día de hoy. Me parece que hay mucho protagonismo en la oposición. Me parece que todo el mundo quiere quedarse con la silla. Están jugando el jueguito de las sillas de la música, que te la van quitando, ¿no? Y apagan la música y te sientas y nada más queda una silla al final. Y lo hemos visto. Ha habido una fractura terrible hacia el interior de lo que antes era la mesa de la Unidad Democrática. A lo que antes era una alianza con Leopoldo y Enrique Capriles. A lo que antes hacía ver a una oposición unida. Hoy está completamente resquebrajada. No existe la MUD, se fueron a sentar con el presidente Maduro y hubo molestia por otra parte. Se fragmentó, la MUD ya no existe como tal. Hay agendas, pareciera que las agendas individuales quieren privar a la agenda colectiva. Y bueno, los egos, los... Bueno, no, mira, algunos decían que la salida no era la salida del gobierno, sino la salida de Capriles. Si me esté pensando hoy en la silla, como tú lo dices, quien se queda allí está equivocado. Fíjate, 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 fíjate. Ese es el líder de la oposición, ahora, Fernando del Rincón, ¿qué se llama ese señor? Sí. Es boxeador, me dijeron a mí, ¿eh? Es boxeador. ¿Boxeador, ¿eh? Boxeador, ¿eh? Me gusta golpear a las damas. Yo lo saco aquí y me da una gran vergüenza sacarlo en este programa. Me rayo con la gente chavista a sacar a ese señor en el programa. Pero está diciendo una verdad, primera verdad que lo escucho decir en su vida. Y se la está diciendo la oposición, el desastre que hay en la oposición. Por eso te pregunto, Jorge, ¿quién va a gobernar aquí si ellos en el supuesto negado de ese ejercicio de pesadilla, que nosotros no nos despertemos, este... ¿Quién va a gobernar aquí? Fernando del Rincón, acá, lanzó su candidatura. Ah, fíjate tú, fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué dice? ¿Tenemos ese otro vez? Porque es que yo no lo escuché completo, compadre. El desma, sí, rueda. Pues yo quiero escuchar, porque es que el desma dice que no lo maltrató nadie. No, no, lo dice así. ¿Dice así? Sí, él dijo ya que no. Está ahí hablando, al final, rueda. Dale, pues. Se niegan a darle acceso a quienes somos sus defensores, se niegan a informarle a su esposa y a sus hijas, el estado actual de Antonio Ledesma. Ahora, para verificar si han sido respetados sus derechos fundamentales, es decir, si no han sido maltratados o si no han sido golpeados, para garantizar que usted tenga comunicación y respecto a su derecho, contacto con su abogado. A nosotros nos interesa que el contacto con su abogado sea desde este mismo momento, porque como usted entenderá, usted es una figura pública, entonces nosotros nos interesa que usted tenga contacto con sus representantes legales, si los tiene. Si conoce el nombre, podríamos hacer la llamada inmediatamente. En primer lugar, espero que los abogados verifiquen y lo que en principio se le estoy preguntando, si ha sido violado su derecho, si ha sido golpeado, si ha sido maltratado. El mismo señor Ledesma admite que no ha sido violado en sus derechos ni ha sido violado.